El lema de la marca Destino Calda vuelve al origen, ¿cuál es el mensaje claro que quiere enviarle al mundo? Nosotros tenemos un turismo de naturaleza por explotar, aquí tenemos todos los pisos térmicos, todos los climas en muy pocos espacios, en muy pequeños espacios geográficos, tenemos una enorme variedad de fauna, de flora, tenemos una cultura y unas tradiciones que tienen inmenso valor frente al mundo y que han sido reconocidos por la UNESCO cuando ha definido el paisaje cafetero como patrimonio cultural de la humanidad. Eso significa volver al origen, volver a la naturaleza, volver a lo que nos es propio y a lo que más queremos. Risaralda presenta en ocho días también su marca Destino Risaralda, ¿cómo unificar y cómo también sincronizar esto con la marca Paisaje Cultural Cafetero? Hay digamos una experiencia que vamos a empezar a caminar juntos con los tres departamentos y es digamos la asistencia conjunta a los diferentes encuentros y ferias que se hacen de diferentes lectores. Por ejemplo, iremos juntos a la feria Nato con un solo stand, los tres departamentos, cada cual con su marca porque cada departamento tiene no obstante la comunidad de recursos y tiene digamos elementos muy propios, componentes muy particulares, especificidades muy especiales que los hacen pues muy caracterizados, sin embargo, para efectos del turismo es evidente que tenemos complementariedades que hacen que el eje cafetero como tal sea un solo circuito turístico y hay que manejarlo como tal para que las personas que lleguen a un departamento puedan desplazarse con facilidad al otro departamento a complementar experiencias, a complementar sensaciones, a complementar digamos los productos turísticos de toda la región y no solamente un departamento. ¡Gracias!